Desaparecen Jacqueline y sus tres hijos menores en Izúcar, llevan cuatro días sin volver a casa. La madre y sus niños salieron de la casa de un familiar en la colonia Cruz Verde en Izúcar de Matamoros con destino a su domicilio, pero nunca llegaron. De acuerdo con sus familiares, la familia fue vista por última vez a las seis horas del pasado 9 de noviembre de 2024 en la colonia antes mencionada de este municipio. Sin embargo, tras perder contacto con ellos, empezaron a compartir sus fotos en redes sociales. Jacqueline Domínguez Méndez tiene 31 años de edad y sus tres hijos, Osmín Uriel, Oliver David y Andy Aramis Espinal Domínguez, de 11, 9 y 5 años de edad, respectivamente. Jacqueline, de complexión robusta, al momento de su desaparición vestía una sudadera roja, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo color café. En cuanto a los niños, Osmín Uriel es de complexión robusta, con tez morena clara, cabello negro lacio y tiene dificultad para caminar con el pie izquierdo. Además vestía tenis blancos con detalles en rojo. Oliver David es de complexión mediana, tez morena clara y cabello negro lacio, en tanto que Andy Aramis es de complexión media, tez morena clara y cabello negro lacio, ambos con hoyuelos en las mejillas al reír. Sus familiares y amigos esperan cualquier indicio que pueda dar con su paradero, por lo que se solicita a quienes tengan información comunicarse los números de la Fiscalía. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.